¿Habrá más 20p? Pues todo el verano, por ahora todo el verano, y en septiembre vamos a ver qué se hace. Ahí está la cadena todavía decidiendo qué es lo que pasa este verano, no sé qué pasa en cuatro, que están todavía acabando de ultimar flecos de programación, hay novedades para la temporada que viene y dependiendo de cómo acaben de cuadrar la cosa, haremos 20p o haremos otra cosa. ¿Y qué tal? ¿Se lleva a trabajar todos los días con alguien tan listo y además con una máquina? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, bien, es curioso, divertido. Bueno, de Carlos Blanco yo la verdad puedo decir que tenía la imagen de que era un tío, pues como la que da, ¿no? A veces por televisión como muy listillo y muy repelente y luego descubres que es alguien muy afable, muy simpático y una gran persona. He descubierto a alguien muy interesante en Carlos y luego con P, pues imagínate, es divertido porque esa ironía, ese sarcasmo, aprendo un poco de ella, porque a veces peco de bueno y no tendría que ser tan bueno.